No, adios, 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 adios,madiós ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios, si a mí no me pelean! Esa es la forma... Más fácil de enfrentarse a los hombres, Lobo Los lobos no me ven No sabría que hacer si es que llegan Entrar esos pinches animales feos ux... La verdad es que sí, no sabía qué hacer Va a estar muy divertido Que en algún momento esos putos lobos se entren Ya Puta Y aún así me bajó un chingo de sangre, maldita sea estúpido animal No vienen Ay, güey, 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 güey Ya llegó Ay Ah, ah, entro, entro, entro Y...